En donde las cosas siempre fuesen igual, pero engañando de que había alternancia, de que no estaba sólo un partido, sino que entraba otro al gobierno, pero en el fondo se buscaba que fuese lo mismo, lo que se llama gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces, dos partidos sin diferencias de fondo, como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Y yo me propuse, junto con otros, desde luego, romper ese bipartidismo y logramos. Me acuerdo en una elección en 1997, esto para los jóvenes, por primera vez el partido que nosotros representamos, logró el segundo lugar en la Cámara de Diputados.